Agente, antes de empezar con Aspanito 2, me quiero darles un segundo. Bueno, tengo una noticia en el 3. El señor agente director me dijo que se talmente va a confirmar que es el año nuevo lunar 2023. Así que hoy, como no me tengo ganas de subir un video sobre el año nuevo lunar 2023 del Chrysler de 27 Aspanito 9, lo subiré para mañana, lo que me gustaría porque no me tengo ganas. Bueno, así que estamos aquí con Aspanito 2, así que vamos a ponerlo en subida. Bueno, así que vamos directo con Aspanito 2, así que vamos a continuar de hoy con Aspanito 2, que vamos a continuar de hoy completando la clase C, esta es la última misión. Bueno, de clase C, negros gustaría, hemos completado todo eso, como puede ver, lo hemos completado. Todo eso del capítulo 1, jugamos Asphalt, hemos completado el capítulo 2 de Nuevos Horizontes, y nos falta completar, son 1, 2, 3, 4, 5 misiones que hay acá. Bueno, del capítulo 3, desafío definitivo, sabemos que está en la imagen de la boquina intersubmilenio, como puede ver, la foto del Aston Martin de B11, y la foto del evento de B2, o M3, QTS. Así que vamos directo más allá, a la última misión de Aspanito 2, a la última misión, así que vamos directo más allá, a la última misión de Aspanito 2, hasta los capítulos extras, como puede ver, son vehículos, como puede ver en acá. Estos vehículos, como puede ver, este es el vehículo de la clase S, los vehículos de clase S que hay acá, por todos los cuatro vehículos, por todo el extra. Incluso, el la boquina intersubmilenio de la clase S, como puede ver, el Connie Cerrera de clase S, el Ferrari FXXK de la clase S, y el Bugatti Chiron de la clase S. Así que debo ya el seco, son cuatro vehículos de la clase S de Negrostria. Así que vamos a la última misión de Aspanito 2, porque es muy rápido, es demasiado rápido. Así que vamos directo más allá, a completar todo eso, mal que lo encuentren. Así que vamos directo más allá, a Aspanito 2, 12 horas, así que mal que lo encuentren, controlé eso. Así que vamos directo más allá, a Aspanito 2, 12 horas, a la última misión. Así que vamos al 1, 12 horas, así que al 1, oh my goodness, 434, mal título, la boquina intersubmilenio, no me la puedo creer. Así que vamos directo más allá, con el Connie Cerrera, así que bueno, no tiene malo por esto, que bueno. No tiene malo por esto, que bueno. Así que vamos directo más allá, con el Connie Cerrera, 12 horas, y vamos a que lo encuentren. Así que bueno, viene con el Connie Cerrera, con el Connie Cerrera, como puede ver. Así que vamos directo más allá, con el Connie Cerrera, 12 horas, que vamos a ver con el Connie Cerrera. Y no me interesa ni creerlo, así que bueno, no está esta mente. Así que vamos a ir con el Connie Cerrera. Hay varios games en los botones disponibles. Dije que prefiero el menú de opciones. Bueno, hay que hacer 6 acrobacias de Negrostria. Agustar un momento y empezar a cargar tres rivales. Bueno, hay que hacer 6 acrobacias de Negrostria. Así que vamos a ver con la última misión, justamente, con el Connie Cerrera. ¡Gracias! 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 Vaya nagunes hemos completado toda la clase se celebró gustaría hemos completado todo y por fin completamos la historia y después el aire no me gustaría lo completamos todo me gustaría practico que el circuito de cara rápida bueno ese fue la última y también te decía así bueno bueno así que no hasta el siguiente videito el seco tequeros así que no es el siguiente videito así que nos falta una no me gustaría hemos completado la clase de smaster y ahora estos tres videitos esos serán para mañana así que de hoy el seco teclo antes del año nuevo 2020 lunar 2023 van que no cuenten pero no me dio ganas así que de hoy el seco teclo que no me dio ganas y que bueno no tiene malo que verlo para mañana así que de hoy el seco teclo que no es el siguiente videito así que el bueno tiene malo por esto antes que esta mente se cancela esta mente bueno tiene malo por esto así que bueno no tiene malo por esto así que no está pasándome justamente creo que bueno mejor debo y yo creo que es el cual será el número 2.023 me cuenten estos tres esos serán para estos cuatro estos serán para mañana y me gustaría los cuatro de cada cs para el conjunto ferrari oh my goodness no me la puedo obtener me bueno si que es mejor debo y nos vemos porque algo está pasando pero creo que necesitar el momento del mejor mejor debo y nos vemos